Hola, muy buenas a todos chavales, Tric aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos Y como os conté, ya abrí los 3 sobrecitos del reto de comunidad Pero como hubo un fallo y no dieron cosas legendarias Parece ser que han mandado un sobre a cada uno de nosotros Y vamos a ver que es lo que toca, porque no lo he querido abrir ya que iba a grabar este vídeo Así que le damos y a ver que es lo que toca Bien, por lo menos me toca una parte del pobelo Bien, bien Vamos progresando Vamos progresando Vamos progresando Vamos progresando Vamos progresando Madre mía, tío Por fin me tocó una parte del personaje legendario del pomelete de hierro Que aunque lo tengo en la Xbox One y eso, pero... Ah, bueno, no, no, no lo tengo Lo probé, mejor dicho Madre mía, vaya tela En fin, vamos un poquito al modo mezclado que hace tiempo que no lo pongo Y me apetece, sinceramente ¿Os habéis fijado que cada vez que abrís el portal se rompe la valla de al lado? Es que acaba de ocurrir, ¿vale? Y es una cosa que siempre me he dado cuenta Y no sé si es siempre, pero muchas veces ocurre Que por el chorro ese de abrir el portal Se rompe la valla de al lado, tío Es un pequeño detalle Que no tiene importancia realmente Pero quería comentarlo con todos vosotros Así que nada, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que sale en el día de hoy Por cierto, ayer ocurrió una cosa muy extraña En el vídeo de Platas contra Zombies Heroes Y es que... No sé qué pasa a veces Que el ordenador renderiza mal Y mi voz se escucha como... Y se descompensa mazo el audio, tío Ha sido una cosa muy rara Muy extraña Pero bueno, oye, que... Hay que tomarse las cosas con humor A veces pasan esas cosas Y muchas veces, pues, ni nos damos cuenta Evidentemente, cuando tú renderizas algo Intuyes que el renderizado va a salir correctamente No te vas a estar mirando íntegramente Si un vídeo a lo mejor te dura Yo qué sé, 40 minutos Los que sean, ¿sabes? A veces ocurren estas cosas Y por lo menos son... Es algo gracioso, ¿no? Tampoco... Está bien, está bien La verdad es que está bien Las cosas como son Está chulo Por lo menos yo me reí un poquito ¡Uy, va! ¿Me han dado asistencia? ¿En serio? Vaya telita marinera Ahí lo tenemos Claro que sí Yo me cuelo por aquí Estamos con la cabra La cabra, la cabra La pe de la cabra Yeah Que me quema Wow ¿Ha venido? Un momento Vamos a ver Me ha disparado Pero tanto como para bajarme Tanto, 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 tanto La vida No sé Gracias Cómo mola, ¿eh? Cómo revive Mola muchísimo El... El... La verdad Las animaciones de este... De este personaje Molan muchísimo, tío Wow Qitaron el espejo, ¿eh? Hay que tener un poquito de cuidado Porque estamos evidentemente Justo al final Vamos a ver si puedo conseguir esos... Vamos a ver si puedo conseguir mil puntos, ¿vale? Antes de que... De que se acabe la partida A ver, lo veo un poco complicado Sinceramente Pero bueno Lo vamos a intentar, ¿vale? Aunque sea a base de asistencias Me da igual Vale Bueno, si son eliminaciones Pues como que mucho mejor Evidentemente Bueno 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 Uop Vale, fuera Bueno Parece ser que no me dio tiempo Porque se... Deshizo el hielo antes, ¿no? Sí Efectivamente Se deshizo Pero bueno Cuanto menos podemos hacer Alguna que otra eliminación Vamos a ver qué es lo que toca Ahora mismo A continuación, ¿no? ¿Cuál es el siguiente Modo de juego? Yo estaba justo No me veo Porque estaba justo A las escaleras Donde estaba la La mazorquita esta Pero bueno Ahora mismo Como que no me veo Sinceramente Pero bueno No pasa nada Conseguimos una puntuación También conseguimos Una parte del personaje Por fin, tío Madre mía Y creo que me da Para poder comprarme otra Creo... Creo que sí Una de 60.000 Vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte Y por lo menos Podemos desbloquear Ese personaje También, ¿no? Vamos a ver ¡Ah! Me he quedado a nada Por favor ¡Ay! Ya lo han cambiado El del pomelo O sea Hay a veces Que se tiran Con el del lanzaguisantes No sé cuántas semanas Y ahora el del pomelo Me lo quitan en un momento No me lo fastidies, hombre Vaya mala suerte Pero bueno No pasa absolutamente nada Chicos Es que me estoy guardando Evidentemente las monedas Para poder comprarme Pues evidentemente Los sobres que me interesan No me voy a comprar ahora mismo Si tuviese otra vez Esa cantidad de dinero Pues sí que lo... Sí que abriría, ¿no? Y seguramente Hiciese algún Otro pack of Y seguramente Pero bueno No pasa nada 805 puntitos Para estar al final de la partida Oye, pues Algo es algo Dentro de lo que cabe La aportación ha sido Buena Y estamos otra vez En jardines y cementerios ¿Qué tocar ahora? ¿Con las plantas? ¿O volveremos a atacar Con los zombies? Sea lo que sea Me ha puesto los zombies En el último momento Bueno, pues con los zombies Vamos a ir con la cabra Evidentemente Hay que aprovechar Personajes nuevos Vamos a darle cañita A estos personajes Your mission Wake up, Jenny Remove crazy, Dave From Jenny Mountain He didn't pay his rent No ha pagado su... Su alquiler Ja, ja Lol Venga, vamos para allá Pistola de rayos Radical Vamos a ver Vamos a lanzar cositas Porque evidentemente Quiero capturar Obviamente El sonido no ha salido, eh Ahora sí Esto ya es otra cosa Me mata Qué roto está eso, tío Qué roto está eso, tío Es increíble La Y Bueno, la Y El triángulo Del... Del... Del amazor Que sigue estando Rotísima ¡Uy! Pues sí que tenía poca vida Porque para haberme lo cargado A esa distancia Bueno, eso demuestra Que siempre hay que intentarlo, ¿no? Vaya KS Que la acabo de hacer Pero bueno, da igual No pasa nada ¡Ekiri! Vamos a ver No Y viene a por mí No me lo puedo creer ¿Vienes a por mí, tío? ¿En serio? Vaya tela Bueno, no pasa nada Seguimos con nuestro ataque No tenemos ingeniero Hay que seguir lanzando cosas La gente no se acostumbra A lanzar cositas, tío Y esto ayuda mogollón Parece que no Pero ayuda muchísimo, tío Hay que hacerlo rápido, así ¿Ves? Así, con rapidez Hay que tener dinamismo Ahí estamos Es que esto Es todo un gustazo Disparar con esto Pero un gustazo tremendo, tío Hay que ir puseando poquito a poco Me ha eliminado una flor oscura Me ha eliminado una flor oscura, tío Bueno, pero veis Ya estamos capturando algo, ¿vale? Parece que no Pero los zombies que vas lanzando Van cada uno por su línea Y al final Tierra solo se te cuela uno Se dan la vuelta Para poder Para poder Eliminarnos, ¿no? Las plantas Para poder eliminar Ese que se les ha colado Pedido, chicos Para el canal secundario Bueno, y para el principal también Vamos para allá Vamos a ver Eliminación Vamos para allá Que he tenido que abrir la puerta Evidentemente Revivimos Ahí estamos Y proseguimos Al siguiente jardín Para transformarlo en nuestro Sementerrío Vamos a ver Ven aquí A ver Este Wow Wow Me da igual Si tú te pones ahí Te voy a disparar a ti Oh, qué grande, chaval Vale, vale, vale Por lo menos me lo he cargado Madre mía Porro Y me vuelve a eliminar La porro En el culo, tío Tancita sea Bueno, no pasa nada Estamos en cuarta posición Oye, que para estar abriendo La puerta y eso Hemos perdido ahí Un Medio minuto, ¿no? Es ese X Lol Qué grande No me había fijado En este detalle Claro, es que ese X Es de A Es de Electronic Arts To the game A ver por aquí Vamos a lanzar cositas Hay que lanzar los tochos Realmente Son los más Importantes Por supuesto Ojo Uy, wow Vaya tela, chaval Uh, uh Eliminado, chaval Perdido Ahí estamos Ahora sí que sí Madre mía, chaval En el último momento, ¿eh? Ha estado muy Pero que muy bien Pero vamos a ver Ya que son tres minutitos Lo que quedan Para poder capturar esto Golpeamos Tenemos poca vida Recargamos Muy lentamente Es lo malo que tiene Este personaje Que recarga Excesivamente lento Pero bueno Fíjate lo que tarda En cargarse A uno de esos, ¿eh? Se acaba Se acaba Pues me cargo Aunque sea la maceta, tío Aunque sea la maceta Vamos a ir por aquí Son un montón de girasoles Se están curando Entre ellos mismos ¿Ves? Me van a eliminar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! Están defendiendo Muy, pero que muy bien ¿Eh? Dos minutitos Quince Fuera Iba a revivir Pero bueno Si te quieres quedar ahí Pues quédate Lo he visto tarde Lo he visto tarde Vamos Vamos Uy, vos Uf, menos mal Que lo han stuneado Menos mal Se han puesto girasoles Y Y carnívoras Todo Todo el equipo, tío Y alguna mazorca Suelta por ahí, ¿sabes? Pero Oye, ¿qué tal? Lol ¿Cómo ha esquivado todo eso, tío? ¿En serio? ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me parto! ¡Ah! ¡Me come! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea, tío! Nos están entreteniendo Un mogollón ¡Mogollón! Pero bueno Hay partidas, ya te digo Hay partidas que salen así Y ya está No pasa nada Vete, 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 vete ¡No! El zampo es lleno ¡Uf! Bueno, me ayudó un poquito El pirata también Pero bueno Me da a mí que no vamos a poder, ¿eh? Me da a mí que no vamos a poder Hay que meterse a saco Como sea Vete ¡Ay, madre mía! Nah, es que con este equipo Es imposible, tío A no ser que te pilles un Un super... Un all-star Y que empieces a lanzar bombas Bombas, bombas No te lo haces, tío Dejadme entrar, hombre Que voy más rápido que vosotros Hay alguien dentro Hay alguien dentro ¡No! No ha dado tiempo, tío Madre mía Todos girasoles Y carnívoras ¡Míralo! ¡Míralo! Bueno Les ha servido para ganar Cada uno puede cogerse El equipo que le dé la gana Aunque Bueno 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 Ya sabéis mi opinión al respecto Pero oye Cada uno puede cogerse El bando que le dé la gana Aunque Éticamente me parece un poco Guarro, sinceramente Pero bueno Pero bueno Han ganado Oye Han ganado Las cosas como son Pero a nivel personal Pues oye Primera posición 15 eliminaciones 2430.68 mil monedas No puedo comprar A ver, puedo comprar Pero es que ¿Por qué me quitas el del pomelo, muchacho? O sea Es que ¿Por qué me quitas el del pomelo? Es que vaya tela, eh Que sí Que puedo abrir el de 40.000 Pero Venga va Voy a abrir el de 40.000 Venga A tomar por saco Para que no me toque nada Como siempre Pero bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido Por favor No dudes en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao